Lionel Messi ha vuelto a desatar la locura entre todos sus aficionados y esta vez ha sido en Dallas Estados Unidos así ha llegado el argentino y ha desatado la locura entre todos sus aficionados que se encuentran presente coreando el nombre del argentino incluso como este aficionado que ha intentado ingresar a la fuerza para poder abrazar a Lionel Messi simplemente lo que genera el argentino donde quiera que llega es una completa locura